México es uno de los países más peligrosos del mundo, de los más corruptos, con mayor desempleo, pobreza y desesperanza. La gente vive con miedo. Esto ya no funciona y el país ya no aguanta más. Si seguimos haciendo lo mismo, las cosas no van a cambiar. Ahora tenemos que actuar diferente, sin egoísmos ni protagonismos. Lograr que los partidos y los políticos dejemos de lado nuestras diferencias para ponernos por primera vez al servicio de la gente. Necesitamos construir una nueva mayoría, políticos y ciudadanos, para cambiar el rumbo del país. Eso es el Frente Amplio, la oportunidad de unirnos y sumarnos sin importar las diferencias. Y este es el compromiso del PRD.